Hola, mi... Ah, mi... Ah, sí, sí. Ya estoy loco. A ver, pero ya se armó el creativo. Ya se armó lo que tú quieres, tu herro. Mira, reci... ¡Qué verga! Ah, puta madre, a ver. ¡A la madre! Güey, ya no sé ni qué esperarme, güey, la neta, güey. Feliz regalo de fin de año atrasado. Me dice Jorge, loco, ¡no mames, güey! ¡Ay! De antemano, Jorge. Ante todo, antemanos. De ante todo. No, pues aún no sé, güey. Un baile de serie de ídolos. ¿Te imaginas que me dé un pinche baile de 200, güey? No, muchísimas gracias, Jorge, de todo corazón. Y espero que haya sido con el código de creador, güey. No, güey, siento que no fue, pero bueno. Y mi regalo. Muchas gracias por el regalo de fin de año, Jorge, de todo corazón. A ver, sí, vamos a ver qué es. Vente a la... ¿Qué es, güey? ¡Vente a la verga, Jorge! Vente a la verga, Jorge. ¿Pero que le regalaste? Vente a la verga, Jorge. Vente a la verga, vente a la verga. Jorge. ¿Cuál te regaló? Jorge. Regaló el de BTS. Güey. Jorge, ¿me viste cara de Joto? No, güey. No, pero Joto, güey. Jorge, de antemano, muchas gracias, güey. Pero tú sabes que este paquete no me gusta, güey. No, güey. A ver, este sí me gusta. No, Jorge, te mataste. Te pasaste, Jorge, la neta, güey. No, güey, no, güey, no. El mejor regalo que me han dado. Muchas gracias, Jorge, de todo corazón. Te quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye. Saludito, amigos.